Canonización, acto mediante el cual la Iglesia Católica declara santo a una persona fallecida luego de una exhaustiva investigación de su vida. Este proceso tiene varias vías, como el martirio, virtudes heroicas, entre otras, y comprende la inclusión de su nombre en el canon, o sea, la lista de santos reconocidos, así como el permiso para rendirle culto público y universal. Se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares, y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. En América, varios países tienen santos. Iniciamos en Canadá, donde hasta la fecha la Iglesia ha reconocido como santos a siete personas, como André Becete, Francisco de Laval, María de la Encarnación Gouillard y Natalio Chabanel, entre otros. Estados Unidos cuenta con 11 santos católicos, como Francisca Javiera Cabrini, Isabel Ana Bailey, Juan de Changay y San Francisco, Junípero Serra, Mariana Cope y Pedro el Aleutiano, entre otros. México es el país de Latinoamérica con más santos. Hasta la fecha cuenta con 17. El indio Juan Diego, el más emblemático de este país, porque fue a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe, uno de los mayores cultos católicos del mundo. Agustín Coloca Cortés, David Galván Bermúdez, María Lupita García Zavala, Rafael Guizar y Valencia, entre otros. En el área centroamericana, actualmente, solo Guatemala cuenta con un santo, Pedro de San José de Betancur, nacido en España, conocido como el santo hermano Pedro por su labor social, humanitaria y educativa en la Guatemala colonial del siglo XVII. Su canonización tomó casi cuatro siglos, el 30 de junio de 2002, por el Papa Juan Pablo II. Suramérica está compuesta por 12 países, de los que siete cuentan con santos. Iniciamos con Colombia. María Bernarda Butler, Pedro Claver, Laura Montoya, Ezequiel Moreno Díaz. Argentina cuenta con tres santos, José Gabriel Brochero, Héctor Valdivielso Saez y Mártires de Turón. Ecuador cuenta con tres santos, Narcisa de Jesús, Miguel Freves Cordero, Mariana de Jesús. En Perú han sido santificadas cinco personas, Fray Martín de Porres, el primer santo mulato de América, santificado en el siglo XVI, Santa Rosa de Lima, la primera mujer nacida en América, que fue canonizada en el siglo XVII, Juan Macías, Toribio de Mogrovejo y Francisco Solano. En Paraguay se ha santificado a una persona, San Roque González de Santa Cruz. En Brasil hay tres santos, José de Anchieta, Antonio de Santa Ana Galvao, María Berrushko y Chile, que cuenta con dos santos, Alberto Hurtado y Teresa de los Andes. El próximo domingo 14 de octubre, en el marco del Sinodio de los Jóvenes, que se realizará en Roma. El Papa Francisco canonizará a siete beatos, entre ellos, los italianos Giovanni Battista Montini, que fue el Papa Paulo VI, Vicenzo Romano, Francesco Spinelli, inuncio Sulpricio, la alemana María Catarina Cásper, la boliviana Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, que se convertirá en la primera santa de Bolivia, y el salvadoreño, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien también se convertirá en el primer santo de El Salvador. Max Villalta, TCS Noticias.